La banda delincuencial conocida como Vía al Mar fue desarticulada con la captura de cuatro personas. Según las autoridades, esta organización se dedicaba al hurto de carros y motocicletas en la Comuna 1 de la capital Vallecaucana. Fueron capturados, se dedicaban al hurto de motocicletas exigiendo entre 800 y un millón de pesos para su devolución. Contactaban a las víctimas a través del teléfono y redes sociales para hacer la devolución una vez la víctima pagara el rescate de la motocicleta. Según las investigaciones, estos delincuentes lograban sus actividades ilícitas mediante la modalidad de atraco con arma de fuego, hurtando motocicletas principalmente en el kilómetro 18 y los barrios Villa del Mar y Terrón, Colorado. Luego exigían a sus víctimas entre 800 mil y un millón de pesos por la devolución de la misma. Algunos de los capturados presentaban antecedentes por el delito de hurto y alias Alex por tentativa de homicidio. Utilizaban armas de fuego, atemorizaban a sus víctimas, las bajaban de motocicletas y nuevamente, como lo mencioné, exigían dinero para el rescate de estos vehículos. Asimismo, fueron capturadas dos personas que bajo la modalidad de engaño comercializaban dos vehículos de alta gama que habían sido hurtados y posteriormente gemeliados. Ellos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación estafa.